¡Joder González! ¡Joder González! ¡Joder González! No está. Nada, no está. ¿Tampoco por ahí? No, no está. ¡Qué huele! ¡Qué feo! ¡Qué peste! ¿Qué es eso? Que la fuerza te acompañe, Joel. ¿Qué pasa? Un interno se ha probado. ¿Solo uno? Sí. ¿De quién se trata? Joel González. El que me llamó Pelado. Lo recuerdo muy bien. ¿Y ahora cómo hacemos? Los perros se niegan a seguir el rastro del prófugo. Es que el olor de esta media es insoportable. Buena Joel. Gracias a tu media, ahora debes estar muy lejos de prisión. ¡Bien por la media! Te dije que tenías que confiar en mí.